Más información www.máscarlena.com El colmo, una pareja que solicitó un servicio en el motel Acapulco de Valledupar al momento de salir fueron sorprendidos por los trabajadores, llevándose un televisor y el equipo de sonido. Estas personas fueron capturadas por las autoridades. Bueno, la pareja entró tipo 8 y 35 de la noche. En horas de la mañana el señor decide retirarse, dejando a su compañera hasta las 10 de la mañana. Nos percatamos de que se fueran juntos, porque por seguridad del motel y de nosotros, al fin aceptaron irse juntos. Tomando la sorpresa, cuando se llamó el servicio de taxi, subieron el televisor y el equipo al taxi en cajas. El mesero se percata de que no está el televisor ni el equipo. Me llaman a mí inmediatamente. Yo verifico la habitación. No está el televisor, no está el equipo. Reviso el taxi y estaba dentro del taxi en caja. Se hizo lo correspondiente, el llamado del cuadrante. El cuadrante hizo lo respectivo. Se hizo la captura. Se puso la denuncia por parte de la empresa para que no vuelvan a suceder estos hechos ni aquí ni en otro motel. Bueno, los controles, como estos son una entidad privada, pues, la policía, pues, siempre nos da la ronda, como decimos nosotros por acá. Y cuando uno los llama, pues, ellos están pendientes. Y las recomendaciones que le damos a los otros moteles es que revisen. Revisen antes de que salga el cliente. ¿Qué pasó con estas personas que fueron detenidas en flagrancia? Bueno, en ese momento se hizo la denuncia. Ya la policía o allá la fiscalía se toman el caso y ya queda de pertenencia a ellos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.